Y otro tema que apareció también como información y tiene que ver con algún hecho de violencia o tal vez a un intento de robo, ¿no? El tema se tiene que aclarar, señalaban algunos vecinos. ¿Por qué? Porque una máquina vial que trabajaba precisamente en este desmonte del cerro, que está trabajando en tratar de darle al terreno, hoy por hoy el nivel para luego comenzar las construcciones, fue dañada, ¿no? Allí se encontraron sorpresivamente con que esa máquina que había quedado en el lugar presentaba inconvenientes. Nadie echa culpa a nadie hasta este momento. Pero claro, hubo algunos cuestionamientos que hacen generar sospechas, ¿no? Nadie nos regala nada, digamos, nosotros hemos tenido que pagar tanto para hacer el anteproyecto y la mensura, como también estamos pagando un costo muy elevado para que se lleve a cabo el trabajo. Entre ellos con máquinas de gran porte, como la que hemos dejado en la zona ahí en la parte de Castelliette, atrás del cerro, para que vaya trabajando. Después de que habíamos comenzado la obra y todo, el día de ayer, si no me equivoco, jueves a la mañana cuando va el maquinista, bueno, nos encontramos con que a la máquina le faltaba la batería, le habían cortado los cables de la batería, arrancado, cortado, y le habían sacado también el gasoil, como se podía observar. A ver, yo esto no es que yo solo atribuya a los vecinos del barrio, eso quiero aclararlo. Lo que sí que, bueno, que es una situación delicada, ya que nos han manifestado que, bueno, que ellos no querían que sigamos trabajando en la zona. Por más que nosotros en la reunión que hemos tenido con la vecinal y con los vecinos les mostramos la resolución y la legalidad en cuanto a los permisos para poder comenzar con la obra, cosa que te dan los permisos y te autorizan una vez que pasó por todas las áreas del ente municipal. Por ahí ellos decían, no trajeron tal documentación, tal otra. No habíamos visto la necesidad de llevarla por una cuestión de que esa documentación tiene que estar en regla para que te la puedan firmar y autorizar. Y eso está en archivo del municipio, no es que te lo dan inmediatamente. Y le aclaramos esta situación igualmente a los vecinos, pero bueno, evidentemente ellos siguen manifestando que no quieren que estemos ahí. Esperemos y ponemos toda la predisposición y voluntad para que podamos solucionar, para que a los vecinos de Castelli les quiero llamar a una reflexión, que realmente nosotros entendemos la parte del impacto ambiental. No queremos perjudicar ni a los vecinos que ya viven ahí, y nos queremos perjudicar a nosotros que seríamos los futuros vecinos y que seríamos los primeros damnificados si llega a pasar algo con el tema del arroyo.